Gracias Sila Chigarribia por traerme al Museo del Louvre para ver la exposición de un cuadro de una compatriota como Nanina Galupi que está exponiendo aquí en el Louvre. ¿Qué puede decir de su obra y de lo que es esta exposición? Bueno, antes de entrar a hablarte de la obra que presenta nuestra compatriota Nanina Galupi, esta es una exposición que está pasando en el Carrusel del Louvre, que es un espacio que suelen haber ferias de arte contemporáneo y es un lugar donde hay galerías con artistas de todo el mundo. Hay obras de muy buen nivel, he visto recorrer un poco y me encontré cosas muy sorprendentes, de muy buena calidad y especialmente hoy que es la apertura, mucha gente, podrías dar una vista así mostrando un poquito. Yo le llamaría a Nanina que está ahí, si podría acompañarnos. Ahí está Nanina con su marido que siempre está en segundo plano, pero aquí está en un primer plano. Antes que nada te felicito Nanina nuevamente por estar exponiendo, nada menos que aquí en el Louvre, una hermosa obra de arte. ¿Qué puedes decirnos para Telefuturo? Bueno, para empezar estoy súper emocionada porque es mi sueño cumplido estar aquí en París exponiendo, es lo máximo. Invitada por la directora de la Bienal de Arte de Buenos Aires, es mucha satisfacción. Y que esté aquí Silas Quigarría, un maestro del arte y además un diplomático, es también un honor para mí. Y ser una representante de mi país en este momento, o sea que también, es toda una explosión de emociones para mí. Y mi pintura representa también todo lo que es los colores, los colores, los colores de la alegría, de todas las emociones encontradas que representa lo que es poner en el club. Y además, el hecho de hacer una obra de lo clásico a lo moderno. Yo diría que en el ámbito de la pintura, acá vemos una flor, un fondo abstracto, pero el motivo en una pintura es un pretexto. Sea lo que sea, sea una flor, o sea un retrato, o sea un paisaje, el motivo siempre es un pretexto para el pintor. Porque el pintor lo que hace cuando pinta un cuadro, es trabajar con los colores, trabajar con la composición, trabajar con el dibujo. Perspectiva. Perspectiva, exactamente los tonos, o sea, el lenguaje. Lo que el pintor hace es desafiarle al propio lenguaje. Cada obra es un desafío al propio lenguaje. Y el motivo, que en este caso es una flor, es un pretexto, el pintor usa siempre los motivos como pretexto para avanzar en esa búsqueda del desafío que es encontrarse con el lenguaje renovando. En este caso, Nanina, está pintando esta flor de una forma, diría así, donde suelta la emoción. Eso se llama en el arte expresionismo. Cuando la emoción sale sin estar preocupado en hacerlo bien, en pintar. Acá se nota que hay pinceladas, los colores son muy fuertes. Entonces, de alguna forma... Se nota una explosión de emociones al pintar el cuadro. Exactamente. Y ella, en este cuadro, abusa de eso, porque pone unos colores muy fuertes y los fondos, que son azules, naranjas con azules, son colores complementarios, que luchan entre ellos. Entonces, la lucha exacerba o trae más a un primer plano el motivo. Cada uno recibe... Pero la gran mayoría siente la misma emoción, diríamos, por el estilo de la obra. Pero cada uno interpreta diferente, cada uno siempre la obra de la arte, ¿no? Absolutamente. Y esa es la riqueza que tiene el arte. O sea, la persona que ve tiene la libertad de interpretar o no. Si no le gusta o no le gusta y punto. Esa es la gran riqueza. Porque el arte universal, si te llega a decir algo, es porque le tocó a tu alma. Correcto. Si no le tocó a tu alma, no te dicen nada. Y esa es la libertad que tiene el ser humano, de decir, ¿me gusta o no me gusta? Aprendí mucho con esta serie, miniserie que está pasando, National Geographic, de Picasso, que él también buscó su propio lenguaje. Y con él nació el cubismo, ¿no? Sí, Picasso fue uno de los maestros de la renovación del arte. Y su obra la hizo prácticamente en París. En el modernismo. Solo que Picasso fue importante para la historia del arte, pero ya pasó. Es una referencia histórica. Lógico. Ahora los pintores tienen otra búsqueda. Pero cada uno búsqueda su propio estilo, es lo que decía Picasso. Yo quería buscar mi propio estilo. Para mí, por ejemplo, el arte es una constante evolución. Y entonces, para mí, una flor representa una evolución. Tanto en la técnica como en las emociones, en la inspiración, porque se transforma. Entonces, yo busco siempre pintar dentro de la expresión. Lo más, sacar lo bello que pueda tener una obra. O sea, que es lo bello, lo colorido. Pero en este caso... Bueno, contamos un poco acerca de tu vestimenta, en la red carpet. ¿Estás totalmente paraguaya? Sí. Rojo, blanco y azul, me gusta, me encanta. Traje el encaje yun, que es típico nuestro, con unas piedritas, que es diseño mío. Le puse unas mariposas de cuero, que recorté de unos retazos de cuero azul, para complementar... O sea, ¿también te gusta diseñar moda? Sí, de hecho, yo también estudié diseño de moda. Y presenté unos vestidos conceptuales. La última vez fue en la Galería City, donde puse mi obra en obras con Diana Bessy, que es Natura. Y el vestido... La mariposa, por ejemplo, para mí es una transformación, una transmutación que hemos hecho siempre constante. Entonces, creo que la mariposa representa muy bien a la mujer con sus cambios, con su evolución, con sus luchas. Es mucho más que una... Yo no me había dado cuenta de que estaba en la mariposa. Muchas gracias. Claro. La lucha y María me di cuenta que estaba en la mariposa. No, yo tampoco me di cuenta. Lo que pasa es que yo escuché un comentario previo que hizo y me acordé realmente de su atuendo, que está espectacular, ¿no? Roca, Blanca y Azul. Muchas gracias, Sila, por traerme la luz. Con el vestido paraguayo. Muchas gracias, Ananina, por representar al arte paraguayo en esta ciudad luz, cuna del arte e inspiración de todos los artistas en el tema pintura, ¿no? Sí, realmente. Muchas gracias a ustedes y gracias a Sila por venir. Y gracias a Luis María que nos da esta posibilidad de conectarnos. Muchas gracias. ¿Sos paraguayo también, verdad? Yo soy paraguaya. Bueno, tenemos la opinión de Sila y quiero tener la opinión tuya. ¿Y qué sentís teniendo el arte paraguayo representado aquí en París, en el Louvre? Es un orgullo para mí, porque yo vivo aquí en París hace más de 30 años. Vivo en París. En el Louvre se casaba con el francés. Ananina es una amiga de muchísimos años y es de la familia, de la familia de mi padre. Son parientes entonces. Son parientes. para pintar y para expresar lo que ella siente, es una chica muy alegre, muy sonriente, muy positiva sobre todo, muy positiva y es una verdadera amiga, entonces yo estoy muy contenta y luego le repito de nuevo que es un orgullo para mi que ella esté exponiendo aquí porque la quiero mucho y no porque ella sea de la familia conoce su esfuerzo y su talento y tiene mucho para dar todavía, todavía tiene un ojo genético más y más y más, muchos proyectos muchas gracias